para qué tú eres bueno y yo quiero que tus reflexiones en lo difícil que a nosotros se nos hace aceptar o pensar para que somos buenos a lo mejor tú eres bueno para hablar y motivar como yo a lo mejor eres bueno para cocinar eres bueno con los números eres bueno para organizar escucha esto para lo que sea que tú eres bueno tú sabes por qué tú eres bueno porque dios te dio a ti un talento y por eso es que tú brillas cuando estás haciendo lo que tú eres bueno y muchas veces en la vida nos buscamos trabajos en los que no hacemos lo que realmente nos gusta y te voy a dar un ejemplo hace años atrás cuando yo me estaba divorciando yo tenía que buscar un trabajo y el abogado que estaba haciéndome todos los trámites del divorcio sabía mi necesidad y me ofrece un trabajo en su oficina que él tenía un desastre una papelería y mi trabajo era organizarle la oficina a él ponerle todos los archivos en orden dejar su oficina limpiecita y saben que como a las dos semanas de yo estar trabajando ahí yo me sentía miserable es más si yo hubiera sabido que tenía que hacer ese trabajo yo creo que yo mejor ni me divorcio yo renuncié al trabajo pero como al mes yo regreso acabar de firmar los papeles del divorcio y me encuentro con la sorpresa de que él había contratado a una señora es más la señora andaba hasta silbando toda contenta los archivos del lugar la señora los tenía como si fueran de películas mira así todo organizadito entonces esa señora se sentía tan feliz porque ella estaba usando sus talentos y ella es buena para eso debes buscarte un empleo siempre en el que tú puedas usar tus talentos que tú hagas una diferencia esa es la única manera amigos que nosotros nos vamos a sentir felices en la vida